Ahora es una foto tuya Y mirate que la vi de una Ahora es una foto tuya Que tengo no sé dónde tú estás Y mirate que la vi de una Que te la di que no tengo más Ahora es una foto tuya Que tengo no sé dónde tú estás Y mirate que la vi de una Que te la di que no tengo más Borré tu foto pero que he logrado con eso Parecer mi corazón es un backcode en la carpeta Me presenta tu imagen donde quiera que me meta Incluso cuando estoy durmiendo de la nada va y te busca Me hago con lo tuyo no me importa Pero no puedo negármelo a mí mismo En verdad tú me haces falta Me da igual si yo a mí no me soporta Yo cumplí con los mentitos y tú le creías malo que desciende boca Se fue poniendo Paco y antes era un arcoíris Y yo tu amor no lo cambié ni por un civil Pero mira que heavy me hicieron mi cuiri cuiri Un cuido se encaretó y me sorprendió por la de Chucky Yo por ti solté a todo el mundo y le di banda a los Gretti No volví a confiar más nadie desde el día en que tú te fuiste Por eso que no entiendo por qué fue que te doblaste Yo por eso mismo no quería llamarte Ahora es una foto tuya Que tengo no sé dónde tú estás Mírate que la vi de una Que te la di que no tengo más Ahora es una foto tuya Que tengo no sé dónde tú estás Mírate que la vi de una Que te la di que no tengo más Ahora es una foto tuya Que tengo no sé dónde tú estás Mírate que la vi de una Que te la di que no tengo más Mírate que la vi de una